Ante la presencia de cientos de Zacatecanos fieles a su religión, el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes le dio la bienvenida a la entidad, al nuevo bispo de la diócesis de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. En el camino que lo llevó a través de las principales calles del Centro Histórico de Zacatecas, fue recibido por la banda de música del estado. Caminaron junto a él en medio de cientos de ciudadanos habidos de conocer al nuevo guía católico de su fe. Al llegar a la esquina de la Basílica Catedral, el mandatario estatal Miguel Alonso le dio la bienvenida en nombre del pueblo zacatecano al pastor de la iglesia, quien en todo momento se mostró sonriente y saludó a todas las personas que gritaban coros en su honor. Como siempre, los operativos de seguridad no pudieron contener de forma tranquila a la multitud, y la avanzada del gobierno del estado y guardias del obispo se cruzaron de palabras entre ellos mismos, con los ciudadanos y con la prensa. Cerca del mediodía, el Monseñor Sigifredo Noriega ingresó a la catedral para realizar la ceremonia en donde toma protesta como el decimoquinto obispo de la diócesis de Zacatecas. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.